¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Una 23 de la madrugada del día 30 de diciembre del año 2018. Dos días a punto de cambiar de año el 2019. Bueno, lo que pasó hoy lo vimos todos. ¿Qué pasó en Mar del Plata? Se cayó una estructura que era la que salía de una terraza. Una protección de la saída aplasta y cae en los demás balcones. La primera versión que tenemos es que no tenían los flejes de hierro, las estructuras de hierro que sostienen a esa pared. Después varias cosas más, pero bueno, un sinietro, una madre muerta, una hija muerta. Y la tragedia es lo que implica. El seguro cubre, bueno, en algunos casos el seguro cubre, y aparte hay una cuestión que es la responsabilidad civil. Y muchas pólizas analicemos en integral de consorcio, si el propietario es un tercero. Si analizamos eso, lo va a cubrir. La pregunta es la cobertura, los riesgos, la franquicia, y todas las demás cuestiones, si tenía, estaba paga, y muchas cuestiones más, entendemos que sí. Y otro detalle en los consorcios, el infraseguro. Quiero contarles esto y quiero contarles lo que pasó con el tema de ese chico que mataron en Loma de Zamora cuando bajaba para robarle la billetera y el celular, ¿no? Y así el caso de la moto, la billetera con el celular, y un montón de cuestiones más. Que poco vale la vida para el otro y para uno tanto, ¿no? Muchas veces, ¿qué hacer? Le damos todo, salimos corriendo, lo enfrentamos, es una gran cuestión. ¿Tiene algo que ver con la protección? Y sí, no sé si tuvieses una póliza, ¿qué haríamos? ¿Nos preocuparíamos? ¿Saldríamos a corriendo sabiendo que tenemos un seguro que nos cubre todo? ¿Qué haríamos? Esa es la gran pregunta. Y voy a contarles algo que tiene que ver con eso. ¿Se acuerdan la semana pasada que robaron, esta semana robaron una perfumería en Quilmes? Una de las entradas de las persianas tenía ocho candados. Todo lo que hacían, obviamente no tenían seguro. Y entraron a robar por otro lugar un local de al lado. Se llevaron todo con el valor que tiene. Complicado. ¿Para qué les cuento esto? El día de ayer voy a comprar un regalo para la empleada doméstica de casa, la chica que limpia, que está asegurada, tiene RT, tiene todos los derechos que le corresponden a una persona. Y digo, bueno, voy a comprar un regalito por el fin de año. Voy a Pigmento, Carabobo y Rivadavia. ¿Ok? Entro a Carabobo y Rivadavia. Ya no hay luz, ya hay corte de luz. Un desastre. Esto después de tres años de este gobierno, corte de luz. Estamos peor que antes. Me molesta mucho eso realmente, porque no hay una respuesta clara. La herencia, la herencia, la herencia. Bueno, me metí de una chica, le digo, che, qué malo. Yo compré un body splash y un perfumito. De XL. Me dice, sí. ¿Viste lo que pasó? Sí, acá es terrible. Bueno, acá las aseguradoras no nos cubren, me dice. Pigmento, la empleada. No tenemos seguro, porque la aseguradora no quiere este riesgo. Porque sabe que va a tener. Entonces nosotros tenemos que hacer todo un protocolo, una logística de cambiar todo, mudarlo, separarlo, toda una estructura de control y todo, porque no tenemos cobertura. Las aseguradoras no quieren tomar este riesgo. Están escuchando, ¿no? Las aseguradoras no. Pigmento estamos hablando. Ojo, mañana puede salir una seguridad y yo aseguro pigmento. Bueno, eso es lo que me dice y no creo que mientan, ¿no? Quizás también lo plantea el propietario para decir, no se flexibilicen, no se relajen y tengan cuidado por el delito. Eso es gravísimo. Es una situación complicada habiendo seguros. ¿Por qué? Porque en todo el mundo el mayor riesgo, el huracán, el tornado que viene, y sabemos que viene y están asegurados. Lo que pasó en Estados Unidos, lo que pasó en Miami, lo que pasa en muchos lugares. Con Misma y con otros más, ¿se acuerdan lo que pasó en las demás islas? San Martin y todo lo demás. Destrozada, muertos, todo lo demás. Miami nada. Más allá que llegó con menor fuerza. Lo que quiero decir es que tiene que haber coberturas. Viendo la foto de la tragedia de Mar del Plata, la pregunta es, ¿se dispara el tema del seguro? Eso es fundamental, digamos. Pero bueno, esa es la asignatura pendiente que hay que dar. La gente sabe de seguros. Porque me hago acordar lo que pasó con este señor del chalé, que dejó 300 mil pesos de señuelo para que los que vienen a robar se vayan. Claro, esto es como en la calle. Vino un tipo a robarme. A mí me viene a robar. Agarro y yo saco tres lucas. ¿Lo doy tres lucas? Lo doy lo que tengo en la billetera, las tarjetas, todo el tipo. Y dice, ¿vos tenés más? Saca la nueve, me pego un corchazo. ¿Por qué? Porque, ¿cómo no tengo más? Si tengo esto, tengo más y dámelo ahora. La droga, la excitación, la falta de límite, de continente, la falta de respeto por la vida del otro, porque no le importa. Te pega, te mata y se va. Él no murió. Y aparte, si lo matan, él está jugado. Esto no tiene nada que ver con comer. Esto no es robar para comer. Quiero aclararle. Pero le digo que la situación es compleja. Ahora, volviendo a un tema más normal. Les comenté ayer lo de TPC, que ya es 100% escudo. Vieron el video de Campisi. También vieron las visitas, cómo van aumentando de todos los videos. Algunas ya están las últimas semanas arriba de los mil y pico de visitas. Continuamente, los videos están recorriendo todo. Estamos terminando la página de asegurados para lanzarla, donde el asegurado va a estar en Mar del Plata, en Córdoba, en Tucumán, en todos lados. Va a entrar y va a ver qué seguro tiene, qué cobertura. Va a entrar a la superintendencia y va a ver si el seguro que lo chocó tiene. Y va a ver qué cobertura tenía. A ver cómo puedo cambiar. Y va a decirle al productor, Mirá, tengo este. Y el productor, cuando vaya a ver un cliente, puede entrar a asegurados al día y ver qué coberturas hay, cuál es la competencia para mejorar. Eso es la página. Y la página de asegurados al día. Estamos cambiándola y mejorándola para poner todos los videos y para darle más rapidez y noticias. Nada más por hoy. Mañana 30 de... Hoy es 29 de diciembre, perdón. Todavía es 29 de diciembre porque esto es madrugada. Son las 1.30. Mañana... Hoy 30 de... Domingo 30. Va a haber noticias. Vamos a analizar lo que habíamos dicho. El tema de aseguradoras. ¿Para qué productos? Para ver cómo es... ¿Cómo hacemos para que el productor agarre todo eso, se lo ponga en una mochila y salga a ofrecer al asegurado? ¿Está motivado el productor? ¿Le interesa o con esas 100.000, 2.500 pólizas es suficiente? Y se lo dice a la aseguradora. Mirá, no me pidas que te venda todos tus productos porque no me interesa. Eso es un tema de debate del día de mañana. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Buenas noches.